vale muy buenas chavales que tal estáis soy tonchu y bueno simplemente deciros que hay suscriptores vale que por lo por el motivo que sea pues no se han enterado de que estuve sorteando cdk vale para paladins y bueno hay dos o tres cuatro personillas así que están interesados son suscriptores y no quiero dejar a nadie fuera bueno simplemente decir que este viernes pues voy a sortear otra clave vale y nada que ya sabéis en este vídeo pues los que ya estáis suscritos los que estáis ya participando en la otra ya estáis dentro vale no tenéis que poner nada de acuerdo así que de un like siempre se agradece vale y los nuevos suscriptores bueno los nuevos suscriptores los que están suscritos que aún no participaron en la otra bueno pues simplemente deciros que pone aquí abajo que participáis vale y os apuntaré así que nada este viernes será el sorteo de otra clave y la hora pues es posible que sea a las 12 vale 12 de la noche aquí en españa vale lo digo por si alguno es de fuera pues que lo sepa así que nada hasta el siguiente vídeo chao chavales